Bienvenidos al tutorial de RentaGuide sobre cómo hacer una reserva. Vamos a ver cómo se hace una reserva en nuestra web desde el punto de vista de un cliente. Tendríamos disponibles todos estos idiomas, en este caso introducimos el español y, a proseguido, entraríamos en la galería de guías para conocer los guías disponibles en ese idioma específico. Podríamos ver la presentación en vídeo de nuestro guía, al igual que una presentación de un pequeño vídeo escrito de sus cualidades y sus intereses principales. A continuación, señalaríamos el formulario que se dividiría en dos partes diferenciadas, un calendario de disponibilidad y un sitio de disponibilidad, una parte donde nos mostraría sus preferencias acerca de lo que quieren el viaje, número de personas, si quieren una preferencia de arquitectura, gastronomía o cualquier otro detalle que considerase oportuno, como si tuviese alguna alergia o cualquier otra cuestión que considere oportuna. En una segunda parte del formulario, cubriríamos todos nuestros datos personales, nombres, apellidos, país de procedencia, edad, e-mail, todo lo necesario para poderse en contacto con él y conocer todavía más, si cabe, su entorno y su PC. Entonces, cumplimentado todos los datos del formulario, veríamos al final el precio total del servicio y también el precio de la reserva. Ok, después de cumplimentado el formulario, enviaríamos, ya nos llegaría a nosotros la reserva y ahora pagaría la reserva. Saltaría la pasarela de pago de Paypal directamente y después de efectuado el pago, volvería otra vez a nuestra onda. Y con esto damos oportunidad a este videotutorial. Gracias.